... Programa patrocinado por AlAuto. Bueno pues, me has montado en este vehículo con los ojos cerrados... ...en un principio me parecía que esto era un SUV... ...y sin embargo al ver ahora mismo esto, creo que es un Mini. Un Mini Cantriman. Un Mini especial, ¿verdad? Sí. Oye, vaya llavero más bonito que tiene el Mini. Sí, pues es guapísimo. Pues mira, tienes el llavero de AlAuto que es lo más chulo... ...y bueno, como todo Mini es diseño... ...pues aquí ves cierre, apertura, apertura de maletero... ...lo introduiremos aquí y nada. Anda, ¿y esa es la llave? Sí, 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 la llave. Y la ponemos aquí y la ponemos en marcha, ya está. Y nada, pues un Mini alto. Un Mini alto. Un Cantriman con la plataforma del X1, del Serie 2... ...por eso es también tracción delantera, motor transversal... ...y la verdad es que, bueno, ha tenido mucho éxito... ...porque es la gente que no se quiere perder un Mini... ...pero echa de menos el espacio, pues aquí lo conseguimos. Cuatro puertas, amplitud... ...si el Mini normal que vimos el otro día era amplio... ...este ya es amplio total. Totalmente, además muy agradable de conducir... ...y eso es la sensación de eso, aunque sea... ...en este momento estoy recordando que esto es un Mini... ...pero da la sensación de una berlina a la hora de marchar. ¿Con una mecánica, con una estructura basada en BMW en la Serie? En el X1 y el Serie 2, la plataforma que monta el tracción delantera y motor transversal... ...y hace que eso, que todas las mecánicas de BMW... ...y que, bueno, pues concretamente estamos aquí... ...son 90 caballos, son cuatro cilindros... ...un coche que va, pues eso, como todas las mecánicas... ...delicioso, pero eso, con la carrocería de BMW. Qué bonito, qué bonito y qué ganas de volver y ver cosas... ...y que nos cuentes vida y milagros de estos vehículos maravillosos que traes ahí en el auto. Pues aquí os esperamos, encantado, y a contaros de todo. Estupendo. Gracias, Fernando, muchas gracias. Pues aquí seguimos. ¡Suscríbete al canal! Hemos venido al final de la calle principal que cruza todo Pola, la calle Robleo. Robleo, Robleo. Robleo número 40, a mano derecha tenemos la pampa, que esto lo llamáis Chigre Bocatería. Chigre Bocatería, sí. Qué bonito el nombre lo de Chigre. Chigre, pues recordándolo de toda la vida. Vamos al Chigre, pues vamos al Chigre. Sí, señor. Allí en León nos gusta decir el Chigre, pues cuando decimos... Aquí hay que decir Chigre. Chigre, sí, sí, más guapo. Estamos con Eugenio, Eugenio Mediavilla, que llevas aquí desde hace 12 años. 12 años llevamos con el bar. Atendiendo aquí a la gente que tenga ganas de comer y disfrutar un rato de ocio. Eso sí, eso sí, de eso se trata. Aquí es uno de los sitios donde más entrañablemente se puede venir y disfrutar de una sidra, de una cerveza y de unas buenas tapas. Los lunes no vengáis porque el lunes es día que hay que aprovechar para descansar. Los lunes descansamos, un día hay que tenerlo por lo menos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que siempre aprovechas para hacer algunas cosas. Para hacer cosas, al final del descanso que te queda un poco el bar. Pero aquí de 9 de la mañana del martes hasta el final de semana del domingo, a las 9 de la mañana aquí como un clavo. Aquí, aquí, aquí. Sí, nos vamos repartiendo, somos familia y nos vamos repartiendo los talés. Y cada uno se dedica a una cosa. Unos por la mañana, otros a la tarde y vamos llevándolo todo. Claro. Ahí estábamos hablando con tu hija que estáis por la mañana con esos bocadillos, con esa tortilla rellena que es impresionante. Tortillas, sí. Sí, sí. Me estaba comentando una tortilla de picadillo y queso de cabra, que eso tiene que ser un espectáculo. Eso y un espectáculo. Se lo ha recién hecho, hay jugos. Y luego, bueno, pues todo lo que son bocatas y sobre todo, todo lo que es producto a la plancha, que a la gente le encanta. Recién hecho. Y todo producto es de aquí también. Procuramos que sea todo de aquí, de la zona, para dar trabajo aquí a la gente porque eso va repercutiendo. Claro, va repartiendo un poco. Sí, todo va recién hecho, la plancha. Claro. Me comentaban antes que ese San Jacobo también de mañana es una de las cosas que más se pide aquí. Sí, sí, ellos por la mañana de todo. En las comidas aquí tenemos una carta de lo más variado. Podemos venir a pedir unas ensaladas, unas tapas, unas cazuelas, unas hamburguesas. Caldereta de cabrito que hago yo muy rico. La caldereta que eso, eso lo mencionas siempre porque es una de las cosas más demandadas. Sí, además, hay un sitio que tampoco la gente, tampoco se espera comer la caldereta aquí, la caldereta que se come. Siempre sorprenden. No esperaba yo comer esto aquí. Yo creí que era por otro palo, ¿verdad? Sí, sí. Y esos arroces, porque aquí hay unos arroces tan sugerentes como el arroz con carne, con seta y con pisto. Es que la gente, hay gente que no suele comer carne tampoco, entonces pídete algo así, seta, si tenemos la opción de hacer alguna cosa de esas, ¿no? Para el que no coma. Y no solamente los arroces, porque luego también lo veo con cazuelas. Sí, sí, con pasantes y huevos y todo, bueno, sí, más o menos. Que tenéis un menú adaptado para todos y si yo reviso el menú, adaptado también para celíacos, que es muy importante. Sí, que ahora cada vez lo demandan más la gente, eso. Si yo te pidiera un bocadillo, ¿qué bocadillo es el que más se demanda aquí? Y me comentabais algo muy especial, que era el de la carne guisada. Carne guisada, sí, sí, está gustando mucho. El que lo prueba, luego repite y repite y repite. Es algo que le llama mucho la atención, fíjate que habré visitado sitios que dan bocadillos. Sí, el bocadillo de carne está pegando mucho. Bueno, luego cada uno gusta la pechuga de pollo con uno o con otro. Los escalotines, los de tortillas recién hechas, pues eso también, porque nadie te la tiene. O se va a poner a hacer una tortilla en ese momento, a veces pelar patates, esto, otro. Pero nosotros lo hacemos, en un momento se hace y venga. Y luego las hamburguesas que están también marcando una pauta importantísima, ¿no? Son unas hamburguesas curiosas. Tenéis dos hamburguesas, sobre todo, picantes, para el que le guste el picante importante, ¿no? Sí, sí, son buenas. Eso es bueno también para que la gente beba, ¿sabes? Claro, claro. Y para alegrar, claro. Claro, que estamos un poco atristes todos. No, no, alegría. Bueno, pues esto es uno de los sitios, y vuelvo a repetir, entrañables para venir y degustar todo esto. Luego hay otra faceta tuya que comentábamos a cámara cerrada también, que eres maestro asador. ¿Y eso a qué quiere decir? Sí, que me dedico ya desde tiempos de familia, ¿no? De asar corderos y gochos a la estaca. Y bueno, también lo hacemos aquí. Soy asador del ayuntamiento también. Y luego, pues cuando me llaman, voy a donde me llamen. Claro. Llegando a un acuerdo de si tengo que llevar yo las cosas o no. Claro, que es súper interesante porque tenemos una celebración, tenemos cualquier cosa, tú te desplazas a León, a Santander o a donde sea, y te podemos decir, oye, necesitamos que vengas solamente con la herramienta. O vengas también y nos traes el cordero, la leña, lo pones todo. Sí, esas cosas, se hablan siempre y a veces la gente me tiene la leña preparada y los corderos o los cuadritos o lo que sea. Y otras veces lo tengo que llevar yo, lo que sea, se habla siempre. Estamos abiertos a hablarlo todo. Pues yo creo que ha sido una suerte el haberte conocido porque ya tenemos un punto de referencia para muchas cosas. Para venir aquí, para pedirte que vengas a hacer una celebración y para disfrutar en definitiva de un buen comer y un momento de ocio. Tomás, buenos días. Buenos días. Aquí venimos los de León, a saludar a un... A un Lenense. A un Lenés. A un Lenés. A un Lenés. A un Lenés. Lenense, Lenense. Bueno, Lenense entonces. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos contigo en Kinestic. Eso es. 20 años que llevas tú al frente de este establecimiento. Sí. A pesar de la juventud. A pesar de mi juventud, efectivamente. Porque con máscara y sin máscara sigues siendo joven. 20 años de aquí empezaste de primera comunión y ya te quedaste aquí, ¿no? Ya me quedé aquí, sí. Vale. Hemos venido a verte por varias cosas. Una porque Alfonso, el primo, que es el que nos ha incitado a que tenemos que venir a nuestra tierra, ha dicho, Tomás, es el alma y vida de muchas cosas que suceden en Pola, aparte de tu empresa. Entonces, venimos a dos cosas. Una, conocer tu empresa y tu actividad. Y otra, que os enseñes Pola desde tu punto de vista. Que queremos los espectadores y yo conocerlo. Por supuesto, eso está hecho. Aquí, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que se hace en Kinestic? Mira, en Kinestic desde hace 20 años nos dedicamos a la fisioterapia principalmente. En esta andadura, pues lógicamente, pues uno va ampliando servicios. Ahora hacemos podología, hacemos terapia ocupacional, hacemos logopedia. En el año 99 yo acabé la carrera y nos pusimos manos a la obra. Primero estuve trabajando en Oviedo durante un año y luego ya nos trasladamos aquí a la Pola. Abrí la clínica en otra localización. A la entrada. A la entrada. Sí, porque en esa rotonda de entrada en Pola. Que todavía ahora tenemos ahí un centro de boxeo y baile, de boxeo y baile. Anda. Sí, sí, sí. O sea que ese también es otro apartado vuestro. Es otro apartado. Hablaremos luego también de eso. Sí, sí. Entonces, bueno, pues con el devenir de los acontecimientos nos fuimos trasladando. Primero de un primer piso a un bajo y después de aquel bajo a este bajo. Y ahora actualmente tenemos otro centro en Moreda de Ayer, en el valle vecino de Moreda. Un saludo para todos los ayeranos que nos estén viendo. Que son también de gente de mucha categoría. Y ahí, como no podía ser de otra manera, pues fue Quinesti a abrir ahí una cliniquina. Como nosotros decimos cariñosamente. Sí. Y se ha convertido también en otro punto de referencia de la zona. Sí, sí. Gracias a Dios, sí. Nos acogieron muy bien desde el principio. Ahí llevamos tres años allí. Y muy bien, muy bien. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues aquí tratáis, supongo, que los huesos, las articulaciones... Y las mentes. Y las mentes. Sí. Es decir, que psíquicamente y físicamente tratáis a la gente. Sí. Mira, Fernando, yo te diría que nosotros la fisioterapia que hacemos, la podología, la terapia ocupacional que hacemos, es de un ámbito muy general. Porque nos lo marca un poco el paciente. Nosotros tenemos aquí, en Polo Adelena, desde deportistas de élite hasta gente muy mayor, ¿no? Y en esa franja de edad, también niñinos, tenemos de todo. Entonces, nos pide que nos especialicemos o diversifiquemos nuestra especialización en muchos ámbitos. Entonces, hacemos un poco de todo. Hacemos lo que es fisioterapia musculoesquelética, que a eso te referías tú. Hacemos suelo pélvico, hacemos neurológico, hacemos, bueno, pues un montón de cosas. Y como bien te decía yo también, pues, además del cuerpo, hay que tratar la mente. Eso ya lo decían los clásicos, ¿no? Entonces no los voy a contravenir yo. Mensana. Mensana y corporesa. Me preguntabas a micrófono cerrado, antes, ¿cuál era la especialidad? Mira, yo te diría, esta pregunta que me la han hecho tantas veces. Y yo te digo, mira, los casos irresolubles. Esos casos irresolubles. Que nadie les da solución. Bueno, que son difíciles porque no la tienen la solución. Entonces nosotros quizá tampoco se la podemos dar, porque milagros, como se suele decir, alurdes. Pero lo que sí planteamos es un horizonte diferente a esa gente que efectivamente tiene un problema de cierta envergadura. Y que a lo mejor le cambia la vida a partir de ese momento. Y hay que darle una expectativa. Y hay que poner un horizonte a medio plazo hacia el cual caminar. Eso es la solución a esos problemas. Esa esperanza, ¿no? Esa esperanza. Una atención, una conversación con el profesional para contarle mi problema. Y enséñame un poco la clínica, qué es lo que tenés. Sí, sí. Vamos para allá. Bueno, estamos en una de las cabinas, una cadena con unas vistas espectaculares. Sí, esto da a los puertos de Agüeria. Sí, sí, sí. Mira, aquí tienes Peña Uviña, que es la que preside un poco el Parque Nacional de las Uviñas. Una peña de 2.417 metros. Esa Peña Uviña grande, la pequeña. Y esto está sacado desde Peñarrueda, que es la montaña sagrada de los Quirosanos. Esos son los puertos de Agüeria. Es una cosa preciosa que está en el Valle de Quiros, entre Lena y Quiros. Esta es la parte psicológica del tratamiento. Es decir, mientras estás aquí retorciendo musculaturas, la gente se relaja un poquito. Exactamente, exactamente. Aquí sería una de las cabinas... Sí, esta es una de las salas, por ejemplo, donde trabajamos, donde recibimos a los pacientes que acuden a lo mejor con necesidad de tratar la espalda o una rodilla o cualquier cosa, en realidad. Tenemos otra dependencia, que ahora os enseñaremos, que es el gimnasio, que es donde trabajamos más con la gente que tiene a lo mejor algún problema neurológico o de otra índole, o deportivo, o de otra índole. Pero el resto del día lo pasamos aquí con estas camillas, haciéndonos, como yo digo, cariñosamente, enderezando jorobos. Sí, mucha gente dice, no voy al fisio porque me hace daño. Tiene que hacer daño o te hace daño porque te duele y no hay más remedio que curar esa dolencia. Lo que debe hacer el fisio es mejorar el estado con el que el paciente llega. Y a veces es necesario imprimir cierta fuerza. Eso a veces molesta y es un poco doloroso. Normalmente, al día siguiente de recibir el masaje, uno puede estar un poco, entre comillas, machacado. Pero rápidamente, a las 24 horas, se empiezan a ver los efectos beneficiosos del masaje. Dicho esto, diré que cada paciente es su mundo. Si a mí me llega un deportista, pues a ese me permito el lujo de apretarlo un poco más las tuercas. Si me llega una señora de 70 años, con ciertas circunstancias, pues seré mucho más suavín. Que suavín es mi apellido de pueblo, ¿no? Bueno, me parece perfecto. Aparatajes para dar, supongo que corrientes y preparar el cuerpo. Eso es. Y complementar la manipulación. Vamos a ver ese gimnasio que me interesa mucho, ver cómo es un gimnasio de un centro de estos. Bueno, esto es un gimnasio, parece de un centro deportivo, ¿no? Un preparación física. Sí, es un gimnasio que sea un poco polivalente, donde podemos tratar, como te decía, desde gente a lo mejor que está muy condicionada en sus facultades físicas, hasta deportistas que vengan aquí a buscar su marca o lo que sea. O a recuperarse para buscar su marca. Es un poco la idea, que podamos trabajar todos los perfiles. Y bueno, pues también, como te decía antes, aquí nos pasamos gran parte del día. Y aquí viene mucha gente de esa que te explicaba que uno intenta mostrar un horizonte esperanzador. Pues aquí es donde, como dicen los cocineros modernos, los cocineros modernos les gusta decir, aquí es donde ocurre la magia. Pues la magia aquí es donde ocurre. Es un montón de años, de meses sufriendo un dolor y aquí... Eso es, eso es. A ver si me lo curas o por lo menos me das la esperanza. Exactamente, exactamente. Yo lo que sí quiero es, como te dije al principio, me gusta ahora que dejáramos ya en la entrevista y nos dieras un paseíto por aquí. Sí. En plan de encontrar la chispa de pola. Sí, hombre. Ahora mismo, en un segundo, quito el disfraz. Me disfrazo de otra manera y damos un paseo por la pola y veis un poco la vía de Vitalaza y la nuestra. Sí, señor. Pues se veía que te esperamos ahí. Muy bien. Pues nos hemos venido a una hamburguesería muy, muy especial de pola. Estamos al lado de la plaza, al lado del centro neurálgico de pola y hemos venido atraídos, entre otras muchas cosas, por este. Este cartel, ¿qué quiere decir? Pues ese cartel, primer campeonato de hamburguesas de España y, bueno, medalla de plata, hay varias medallas de plata, no es que sea la tercera. Yo creo que es la mejor, dicen los clientes. Ah, bueno. Dicen los clientes. Entonces, lo que os comentaba antes ya, que el premio es que, ellos contaron conmigo, que cuenten con una hamburguesería como esta en Pola de Lena, un campeonato de España entre 100, ese es el premio. O sea, que eso ha sido anónimo, ellos han estado probando donde hayan estado probando y te llamaron. Y me llamaron, que si me interesaba que yo participara, pues encantado, ese es el premio. Y sobre todo los clientes, que les creo la necesidad de volver. Bueno, estamos aquí y miramos a un lateral y nos encontramos ya con unas cuantas fotos de la preparación del que viene aquí y dice, quiero probar esa hamburguesa. Dicen, ahí tienes, elige. Claro, elige. Si lo puedes imaginar, yo lo puedo hacer. Exacto. Bueno, pues antes de meternos en la dina, voy a decirles que estamos hablando con Tomás, el propietario de este establecimiento dedicado a la hostelería desde hace 6 años. Eso es. Tomás se apellida, un apellido muy de Pola, muy, con un cierto tirón que se llama Tomás Aza. Eso es, Aza. Tomás Aza que tiene en Pola, pues un tema cultural muy arraigado. Bueno, pues tú llevas 6 años en el mundo de la hostelería, pero tu verdadera pasión y tu verdadera vida es carnicería. Eso es. Pero carnicería de qué generación? Ya desde 5 por lo menos, por lo menos. 5 generaciones de carniceros y tú has dicho, ¿qué es esto de repartir buen producto para que me lo maltraten? No, lo voy a hacer yo. Cierro el círculo y lo hacemos todos nosotros y hay que ir con los tiempos, hay que cambiar con los tiempos, como es. Ven conmigo, porque yo cuando he entrado aquí, pues hemos venido a un horario que no tenemos gente, que podemos movernos, nos hemos encontrado con esta vitrina que está cara al público. Eso es. Esto lo llamo transparencia y por supuesto ya se ve la imagen, que la luz no es alimentaria, es luz normal. No quiero enmascarar, no, eso no es. Esto es transparencia, que el cliente que vea la hamburguesa que te va a pedir y que se coge la cocina y se lleva. Esta es de ternera, carne de ternera, esa de cordero, esa de pollo, esta de picadillo, esa es de criollo, estos son los fritos de pitu, los nuggets, pero fritos de pitu. Desprestigiar el trozos de pollo sin piel y sin hueso, adobados. Y rebozaditos y preparados para pasar por el proceso de fe. Y luego ya a gusto del cliente, con un poco de mostaza o con un poco de salsa rosa, eso a gusto. Bueno, un poquito en todo lo que hay en la carta, que no hay que esconder nada, es transparencia. Aquí lo que hay que venir es a partir de las 8 de la tarde, de martes a domingo, no antes, a partir de las 8 de la tarde y venir a disfrutar. A disfrutar, por supuesto. Disfrutar de cerveza, de vino, de refrescos y nada más. Y el resto, comida. Una comida que la podemos ver con la nueva normativa, con el código, o aquí que nos hemos cogido una carta de las tradicionales. Eso es. Para revisar un poquito, pues, cómo son tus hamburguesas. Tú nos comentabas cuando yo te he dicho, ¿qué hamburguesa no me puedo perder? Y me has detallado un par de ellas importantísimas. Sí, muy importantes. ¿Qué es? Sobre todo la balada canalla, que es dulce como las baladas, bala como los corderos y canalla por el jalapeño. Esa es, esa no... Esa es la que produce el bravillo, ¿no? Esa crea la necesidad de volver otra vez. Luego está otra que... El Galivier Asturiano, también muy buena, que esa se hizo en honor al final de vuelta del año pasado, la Vuelta Ciclista a España, en la Cubilla. Y entonces, siempre se llamó Galivier Asturiano, a la Cubilla, por su forma, vamos, de puerto. Y entonces lo que hice fue meter un poco de cada país. Como está ahí en los Alpes, pues metimos rúcula mil mostaza de Francia, queso raclet de Suiza, mozzarella de búfala fresca de Italia y ternera de Asturias. Entonces, Galivier Asturiano, ahí está. Y luego, una cosa que para eso he dejado tu tarjeta aquí, que no se me olvide, pues que hay unos platos combinados muy interesantes. Que tenemos uno que se llama Real Oviedo, que es filete, patatas y huevo. Y luego otro que se llama Sporting, porque hay que darle cobertura también al Sporting, que dice que igual que el Real Oviedo, pero con un par de huevos. Eso, y sobre todo poco humor, ¿eh? Y con respeto. Hombre, por supuesto. Tenemos un reparto. Un reparto que va con los tiempos, porque si nos ponen la zancadilla, aprendemos a saltar. Y como hay direcciones prohibidas, no se puede aparcar, este pueblo no se puede circular muy bien, pues yo me pusieron zancadilla, aprendo a saltar. Vehículo nuevo. Les digo ya desde ahora que el olor que está produciendo ahí dentro la plancha es excelente, con lo cual vamos a quedar fenomenal. Tomás, ha sido un placer. Y señores, esto es un lujo para Pola y para nosotros que disfrutamos de él. Bueno, aquí estamos en esta magnífica plaza, al lado de tu trabajo, por llamarlo así. Exactamente. Pues aquí hemos venido, muy cerquita también del ayuntamiento. Mira, en esta plaza me crié yo. Mis abuelos vivían aquí, los tíos de Alfonso, vivían aquí. Y yo me crié desde pequeño en esta zona. Este fue mi hábitat natural. Exactamente. Bueno, la Pola es, además de un pueblo muy acogedor, muy entrañable, es pequeñino, se recorre muy fácilmente. Entonces el territorio era completo, hablábamos de punta a punta. Pues bueno, un poco la parte central del ambiente social del pueblo, donde está nuestro amigo Patricio ahí en el Capricho, donde está nuestro amigo Pache ahí en el Monterrey, los nuevos locales. En aquella esquina, en el año 2006, abrimos nosotros lo que fue la primera tetería romántica de España. Qué bueno. La palmera, tetería romántica. Fíjate. Una andadura empresarial extraordinaria, que nos disfrutamos mucho de ella. Y como ves, estamos rodeados por montañas. Montañas por todos los lados. Como ya sabrán los televidentes, Lena está a 25 minutos del mar y a 15 minutos de la nieve. O sea, estamos en una ubicación privilegiada. A 85 kilómetros de León. A 85 kilómetros de León, capital del parlamentarismo y capital gastronómica del año 19. Se puede pedir más, se puede pedir más. Yo animo a todos los leoneses a que cuando pasen por Asturias, cuando entren por Asturias y pasen por Lena, nos consideren que lo somos, hermanos de corazón, a ambos lados del Negrón. Que paren, que disfruten de esta que es su casa. Que entren por aquí, que es muy sencillo entrar. Que no caigan, Fernando, en la tentación de la autopista, que es la alta velocidad. La alta velocidad llegará a Pola de Lena en el año 20 con el AVE. Sí, pero de momento la alta velocidad que la dejen y que vengan un poco a la cosa lenta, de ver qué bien se come en la Pola, qué bien se alterna en la Pola, qué cosas de carácter cultural tenemos aquí. Tenemos una de las joyas más importantes del pre-románico asturiano y muchas de las joyas del románico asturiano en el Valle del Huerna, todas las ermitas y demás construcciones que tenemos por allí. El patrimonio natural es innegable con el Parque de las Ubiñas, con todos los puertos de alta montaña que se suben en bicicleta, con la estación de esquí de Pajares. Tomás, muchas gracias por todo, por tu empresa, por tus explicaciones y por tu amor a tu tierra, que eso creo que es un valor muy importante en las personas. Pues muy bien, muchas gracias, Fernando, por haberte fijado en Lena, en el Consejo de Lena y en la Villa de Lena, que no te arrepentirás y los leoneses que no nos conozcan o nos conozcan de lejos verán cómo en la corta distancia la cosa sea creciente. Sí, señor. Aquí les esperamos. ¡Gracias!